Amigos, Sebastián Ramírez, quien es el líder de Morena en la Ciudad de México, pues denunció, destapó, obviamente nos recordó que varios panistas involucrados en el caso de García Luna se quedan calladitos, no dice nada, y bueno, incluso hasta Xochitl Galvez, que también está involucrada, además de Margarita Zavala, Lía Limón, Felipe Calderón, Vicente Fox, pero bueno, en el caso de Xochitl Galvez dijo que esto era un cuento chino. Bueno, imagínense ustedes que esto era un cuento chino de las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, y que bueno, pues se quedan calladitos, 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 optan por no decir nada, y bueno, Sebastián Ramírez le dice, pues digan, digan lo que saben, esto más que nada para que ayuden al país, y luego después ya no anden diciendo de que, pues, sí, o sea, que se den una oportunidad de que incluso la ciudadanía diga, bueno, pues vamos a creerles un poquito, pero no, la actitud de los, de la oposición, siempre es callar, decir que el gobierno lo está inventando todo, que es una persecución política, y de que, pues, básicamente, esto, ellos tienen la razón, ¿no? Que ellos tienen la verdad, y que bueno, todo está tergiversado por el gobierno, por López Obrador, y obviamente por hasta Estados Unidos, ahora, válgame usted, pero bueno, así las cosas de lo que ocurre con la oposición. Vamos con esa información, que tiene que ver, obviamente, todo ocurre en la Ciudad de México, pero que también, pues, nos compete a todos a nivel nacional. Vamos con la información y volvemos. El líder de Morena en CDMX exhibió vínculos de panistas con García Luna. Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, llamó a varios panistas que coincidieron con Genaro García Luna a romper el silencio y hablar de las actividades que el secretario de Seguridad tuvo cuando trabajó en los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Apuntó que si en el pan tienen vergüenza, los que tuvieron algún vínculo con Genaro García Luna deben decir que saben sobre las operaciones ilícitas del llamado superpolicía. Hacerle una invitación, conminar al Partido Acción Nacional, a sus militantes, a sus dirigentes, sobre todo a los que han tenido un espacio de representación, a que hablen, a que entreguen la información que tengan respecto de Genaro García Luna. Consideramos que lo que en estas semanas hemos visto de la Corte de Nueva York evidencia un agravio, un daño a la nación, expresó en conferencia de prensa. Acompañado por Lourdes Paz, secretaria general de Morena CDMX y diputada local, reveló los lazos que unen a diversos panistas y simpatizantes de ese partido con García Luna. Mencionó al expresidente Vicente Fox, en cuyo sexenio García Luna trabajó como director de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación. Hoy se sabe que, desde entonces, García ya negociaba y protegía a narcotraficantes, expresó el líder morenista en la capital. También refirió que con Fox, Xochitl Galvez fue compañera de gabinete de García Luna. Incluso criticó la actitud de la senadora Xochitl Galvez por decir que el caso García Luna eran cuentos chinos, y cuestionó que contrario a lo que siempre hace, en esta ocasión no ha presentado ninguna denuncia por los presuntos nexos de García Luna con el narcotráfico. Detalló que con Felipe Calderón, García Luna fue nombrado como secretario de Seguridad Pública. Declararon una llamada guerra. El peor proceso de violencia desde la Revolución Mexicana. Miles de mexicanos han perdido la vida después de la mal llamada guerra contra el narco. Hoy sabemos que todo era una ficción, una simulación, porque públicamente hablaban de guerra. Desplegaban al ejército miles de miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía que fueron a territorio a combatir al crimen y en realidad ahora sabemos que arriba estaban coludidos con la mafia. Que en realidad era una estrategia para beneficiar a uno de los grupos del narcotráfico. Esto es un agravio, un daño a la nación que no tiene precedentes, detalló Ramírez Mendoza. También mencionó a Lía Limón, quien con Enrique Peña Nieto se desempeñaba como subsecretaria de Derechos Humanos de la CEGO, que recientemente se dio a conocer. Simuló contratos que le dejaron ganancias superiores a los 270 millones de pesos. Finalmente, Sebastián Ramírez mencionó a la diputada federal Margarita Zavala y pidió que hablara sobre lo que se enteró de García Luna durante el sexenio de su esposo de Felipe Calderón. Bien, pues así las cosas de lo que ocurre con la oposición, con esos panistas que se quedan calladitos, optan por esta decisión. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenos sus comentarios de esta actitud que tienen estos políticos mexicanos. Nos encontramos en un siguiente video. ¡Gracias!